Mi nombre es Mathieu. Soy un fotógrafo experimental francés, y tengo un canal de YouTube sobre cámaras antiguas. Hoy mostraré cómo se lleva a cabo la restauración de una cámara edixa de 60 años de antigüedad. Las cámaras edixa son bastante raras de hallar. Se fabricaron en la Alemania occidental en los años 60, y tienen una característica distintiva. Se trata de que el visor con el que miras a través de la cámara se encuentra en la parte superior. Apenas vi la cámara sobre la mesa en el mercadillo, me di cuenta de que estaba muy sucia. El cuero que la recubrías estaba saliendo, y la espuma que protegía el espejo estaba completamente seca. Por último, había una hoja de afeitar en el medio del visor. Esto me sorprendió bastante cuando abrí la cámara al principio. Para poder tener acceso a la hoja de afeitar, primero necesito quitar el prisma. Ahora que puedo quitar la pantalla de enfoque, ya puedo retirar la hoja de afeitar del visor. A continuación, quito el cuero viejo y descascarado del exterior de la cámara. Este es un cuero sintético. Debido al paso del tiempo y la humedad, el material comienza a despegarse o a pudrirse. Por este motivo, es fundamental reemplazarlo. Lo siguiente que hago es sustituir la espuma vieja y seca, con pedazos de espuma nueva que protegerá el espejo. En todas las cámaras analógicas, hay una pequeña tira de espuma que sirve para proteger el espejo. Casi siempre, la espuma se seca después de un tiempo y se la debe reemplazar. Cambio la espuma de todas mis cámaras antiguas, porque la mayoría de las veces cuando las compras no revisas cómo está la espuma. Y te das cuenta después de que el espejo se ha roto. Una vez que quito el cuero viejo de la cámara, puedo ver que debajo hay un residuo pegajoso y desagradable. Cuando el cuero se sale solo y no se sustituye, hay zonas en las que se adhiere mucha suciedad. Estos restos de pegamento se eliminan fácilmente con acetona. Así que uso un pañuelo de papel con acetona para frotar la superficie, y así eliminar cualquier rastro de pegamento. Luego retiro la placa de la base de la cámara. Utilizo un soplador para quitar la suciedad del interior de la cámara. Como no encuentro ningún problema en este sector, tan solo limpio la placa y vuelvo a colocarla en su sitio. Para reemplazar la pintura negra en la carcasa de la cámara, empleo un marcador negro permanente. Porque resulta casi imposible quitarlo. Entonces, si tienes manos sudorosas o si llueve y el agua llega a la cámara, el color negro del marcador permanente no se verá afectado. A continuación, limpio el dial. Estoy usando un tipo específico de hisopo, que tiene el extremo muy delgado, para eliminar la suciedad acumulada dentro de las letras pequeñas. También uso un poco de alcohol isopropílico para despegar la grasa y la suciedad vieja. Cuanto más pueda recuperar el color original de las letras, mejor se verá la cámara. Sigo con la limpieza de la parte superior de metal de la carcasa, y para ella solo necesito un cepillo de dientes. Gracias al alcohol isopropílico, puedo quitar una gran cantidad de grasa y suciedad vieja. Para limpiar aún más la cámara, utilizo una goma de borrar, que resulta muy buena para eliminar las partículas pequeñas que quedan en el metal. Cuando la carcasa ya está limpia, es hora de limpiar el espejo. Se puede ver que en la superficie del espejo hay hongos. La limpieza del espejo es bastante complicada, ya que no puedes usar cualquier pañuelo de papel, porque puede dejar algunas marcas en la superficie. Entonces, para este paso uso un hisopo muy suave con alcohol isopropílico. Más tarde, desarmo el prisma para limpiarlo por dentro, porque allí se acumula mucha suciedad. Debo tener mucho cuidado de no golpear ninguna pieza, porque un solo rasguño en el vidrio puede hacer que la imagen no tenga tan buena calidad. En el visor del prisma, se puede observar mucha grasa y suciedad. Es posible que el propietario anterior haya dejado la cámara sobre una mesa, por lo que el polvo se fue acumulando dentro del visor. Es bastante asqueroso. Para este paso, solo necesito usar detergente y agua, lo que eliminará la grasa en su mayoría. La superficie se llena de grasa luego de años y años de acumulación de polvo en la lente. Otra razón de que haya tanta grasa puede ser que la cámara estuviera en un ambiente donde había gente que fumaba. Para que una cámara dure más tiempo en buenas condiciones, se la debe guardar en una caja o en su estuche original, pero nunca debe quedar al descubierto. A continuación, voy a limpiar la pantalla de enfoque. La pantalla de enfoque es una de las partes más importantes de la cámara, porque es la pieza que permite ver qué fotografiar y además ayuda a enmarcar y enfocar la foto final. Como la pantalla de enfoque está hecha de vidrio, uso un poco de detergente para limpiarla. Gracias a que este vidrio es bastante robusto, puede utilizar un cepillo de dientes, sin riesgo de dejar ningún rasguño en la superficie. Ahora que la cámara está limpia, colocaré un cuero nuevo sobre la carcasa. Este cuero proviene de Hugo Studio, que es una empresa que se dedica a hacer coberturas personalizadas para carcasas, para quienes quieran restaurar cámaras fotográficas antiguas. El pegamento del cuero nuevo es muy fuerte, por lo que si no lo ubico en el lugar correcto, no podré moverlo luego. Para esta cámara, quería usar cuero de cocodrilo sintético, para darle un aspecto elegante. Si no te importa el aspecto final, puedes usar un poco de cinta aislante, que también servirá para proteger la cámara, aunque no se verá tan bien. Por último, quiero añadir mi toque personal a la cámara. Así que agrego un punto naranja personalizado sobre la palanca de rebobinado. Luego hago algunos retoques de pintura en los símbolos y los números que están despintados. Para esta cámara, utilizo pintura con un acabado esmaltado. Cuando encontré la cámara en el mercadillo, la compré por 10 euros y no estaba en muy buen estado. Sin embargo, ahora que está arreglada y tiene cuero nuevo, podría venderla a 200 o 300 euros. De todas maneras, me la quedaré para mi colección porque me gusta. Cuando miras por el visor, puedes ver el mundo a través de la lente de la Edix. Esta es una cámara que saca fotografías hermosas y es una herramienta mágica para capturar imágenes. La Edix 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 La Edix